Amnistía Internacional denuncia la matanza de 350 personas a manos del ejército nigeriano. En el informe Desenterrar la Verdad, la organización acusa a las autoridades de intentar ocultar la masacre cometida el pasado mes de diciembre en la localidad de Zaria. Tras entrevistar a más de 90 personas, entre testigos, familiares de las víctimas, personal médico y abogados, Amnistía Internacional ha detectado una posible fosa común gracias a imágenes tomadas por satélite. Relatos que hablan de heridos quemados vivos, de hombres, mujeres y niños asesinados a sangre fría y de un burdo intento por borrar las huellas de lo sucedido en esta localidad del estado de Kaduna, en la que entre el 12 y el 14 de diciembre el ejército se enfrentó con miembros del Movimiento Islámico de Nigeria de Confesión Chi. Todo indica, según Amnistía Internacional, que la matanza fue debida a un uso excesivo y probablemente innecesario de la fuerza por parte del ejército.